Buenos días, Carlos. Bueno, efectivamente, el pasajero venezolano ha aprendido a viajar y con suficiente tiempo se organizan todo lo que es sus vacaciones. La situación sigue siendo complicada en lo que a materia del exterior nos referimos y para lo que son los viajes nacionales, pues también hay que tomar previsiones, ir con tiempo a su agencia de viajes de confianza, solicitar todo lo que usted desee disfrutar en vacaciones para que vayan trabajando. Todo se está canalizando a través de las agencias de viajes, me imagino, que es la mayor seguridad al final de cuentas, porque a propósito de los problemas que se presentaron ahora con la venta de boletos en Maiketía, me imagino que ahora todo se canalizará, repito, a través de las agencias. Bueno, eso es lo importante. Nosotros queremos hacerle un llamado a toda la ciudadanía y lo hemos venido haciendo desde hace varios días atrás, en el sentido de que debemos ir a nuestra agencia de viajes de confianza a comprobar que es una empresa legalmente constituida, porque en este momento ha proliferado bastante el tema de personas y pseudoempresas ofertando boletos aéreos, paquetes, etc. Y con sobreprecio, además. Yo no sé, debe haber alguna complicidad interna. Presumo que dentro de las líneas aéreas, porque hay gente que ha conseguido pasajes, pero pagando el doble y el triple de lo que cuesta el pasaje, ¿no? Sí, ha habido muchas denuncias al respecto. Nosotros, justamente por eso, estamos en conversaciones tanto con las líneas aéreas como con las autoridades, un poco para llamar a la reflexión, que busquemos dónde está la situación y de alguna manera evitar que estas personas que tratan de alguna manera de beneficiarse, pues, de incautos, no caigan tampoco las víctimas. Claro, esa es la desesperación, pero ¿cómo hacer? ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? ¿Qué les han dicho ustedes las autoridades de aeronáutica sobre este problema? Y en términos generales, ¿la autoridad que tiene que supervisar todo lo que son precios y ubicación de pasajeros en líneas aéreas? Sí, nosotros hemos trabajado muy de la mano con las líneas aéreas, con la Asociación de Líneas Aéreas. Hemos estado también con las autoridades explicándoles cuál es la forma de trabajo de las agencias de viajes y las líneas aéreas. Es evidente que, a pesar de que se está señalando que hay complicidad interna, pues, tenemos que ver bien dónde está, porque no solamente puede tratarse de complicidad interna, como te decía antes, en muchas ocasiones se trata de personas que se están beneficiando de esta situación a costas de engaño. Hoy en día, un boleto aéreo es electrónico y a través de cualquier sistema, pues, se puede violar y de alguna manera hacer montajes, ¿sabes? Estuvo por Internet, puedes buscar cualquier cosa, haces un montaje y frente a la persona que tiene la necesidad de viajar, pareciera que es un boleto real. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega bien a la banca a verificar todo para sus trámites, para su cupo de viajero, o cuando llaman a la aerolínea para verificar la emisión de ese boleto, pues, ese boleto no existe. Y ya la persona pagó una suma muy importante de dinero y además no sabe a quién se lo pagó, porque lo compré o por Internet, o lo compré al amigo de un amigo, o lo compré en la calle, incluso como estuvo la denuncia última que salió ahora señalada. Sí, no, es muy serio la situación ahora. Pero en el caso, Sandra, de personas que pagan con sobreprecio, pero ciertamente obtienen el boleto, no solo, sino el cupo en la línea aérea. Algo, ahí tiene que haber cómplices internos. Sí, las líneas aéreas están trabajando... ¿De quién? No sabemos, pero tiene que haber cómplices internos. Claro, es efectivamente así. Las líneas aéreas están haciendo un verdadero esfuerzo para quitar, pues, de alguna manera dentro de sus listas y nóminas a ese tipo de personas que se están aprovechando. Por eso, recientemente la aerolínea Conviasa misma tomó decisión al respecto y esos son ejemplos de cómo estamos trabajando. Ahora, ¿cómo están canalizando, vamos por dos partes, primero al exterior y luego al interior del país, cómo están canalizando a nivel de Abavito, de las agencias de avión en general, el trabajo con las líneas aéreas? Por ejemplo, las dificultades para conseguir boletos para viajar al exterior. El asunto este del pago en los dólares, las sanciones que han surgido de parte de la autoridad aeronáutica, en fin. Sí, las líneas aéreas van tomando nota de las solicitudes que hacen sus pasajeros y a medida que las líneas aéreas van abriendo los inventarios, pues, de alguna manera van confirmándose los cupos y las solicitudes de cada una de las personas. Otra cosa que te iba a decir, ¿y en cuanto al interior del país? En el interior también hay muchas dificultades, por supuesto, tenemos poca disponibilidad. Sin embargo, las agencias de viajes trabajan muy de la mano de sus clientes y de las líneas aéreas para lograr confirmar los cupos. No es fácil, por supuesto que no es fácil, pero sí, ese es el trabajo de la agencia de viajes, facilitarle al pasajero que su viaje se concrete. Ahora, Sandra, ¿por qué hay menos posibilidad de viajar en cuanto, no al exterior y al problema que conocemos de las divisas, sino incluso en el país? Leíamos recientemente que hay una parte muy significativa, un porcentaje muy significativo de la flota que está detenida por dificultades en el mantenimiento o por la asignación de las divisas, sí, para la compra de repuestos. ¿Cómo va a hacerse para cubrir entonces la demanda del mes de diciembre? Bueno, no me correspondería a mí responder en nombre de las líneas aéreas, porque no los represento, sin embargo... Claro, sí, sin embargo nosotros, bueno, un poco conociendo del tema, lo que podemos decir es que las líneas aéreas nacionales están trabajando efectivamente para lograr tener sus aviones listos y de la mejor manera posible para prestar el servicio. Es importante resaltar que las aerolíneas venezolanas son muy responsables en el traslado de pasajeros. Cuando usted se monta un avión en Venezuela, no tiene que temer, no tiene que temer porque definitivamente ellos van a buscar los aviones que estén en mejores condiciones para trasladarlo. Ahora, visualizando las dificultades que existen en esta temporada que se avecina, ¿cómo vislumbran o visualizan ustedes la situación para el próximo año? Carlos, a mí me encantaría tener esa visión de futuro. No, depende de nosotros, efectivamente. Nosotros seguimos apostando porque la situación se mejore, las agencias de viajes viven, efectivamente, de la venta de paquetes y de boletos aéreos, ese es nuestro ingreso y necesitamos que la situación se normalice para poder sobrevivir todas esas empresas y todos los empleados que dependen de ellos. Bueno, esperemos que todo salga bien para esta temporada, que ha sido tan accidentada, de acuerdo a lo que se conoce para conocer pasajes y lo que ha habido a lo largo de este año. Sandra, muy amable por toda la información de la mañana de hoy. Quiero anunciarles que para el próximo viernes, quinto día, estará de aniversario. Habrá una entrega.